El escenario que nosotros advertimos en Villanueva es que el radicalismo está un poquito por debajo, pero muy poco respecto a la elección de Las Pazos, es que Areti se mantiene, hay un pequeño ascenso en la proyección de los votos de Valdasi y también hay un pequeño ascenso en la proyección de los votos de Escoto, en este caso la fórmula Escoto-Gil. Pero, como te decía al comienzo, esto fue un trabajo que hicimos hace 10 días, los escenarios pueden ir variando, pero creo que es probable que estos datos que yo te estoy dando se puedan sostener a lo largo de estas dos semanas que están faltando para las elecciones. ¿Y en cuanto a la localidad de Villa María? No tenemos datos, estamos relevando a partir del sábado, empezamos el trabajo de campo, trabajamos el fin de semana, lo vamos a estar terminando este jueves, no tenemos datos, pero estimamos que el voto de Villa María es bastante similar a la tendencia que se ve en Villanueva, es probable que esta tendencia en donde el Frente para la Victoria pueda estar consolidando su mayoría en la ciudad, se pueda sostener y los otros tres partidos, digamos de alguna manera como ocurrió el 11 de agosto, pudieron estar entre ellos tratando de ver quién termina segundo en esta elección. Obviamente que si las distancias, la diferencia que obtiene el Frente para la Victoria en Villa María y Villa Nueva siguen siendo iguales o mayores a las de las PASO, va a ganar el departamento. Esta situación obviamente en el resto de los departamentos de Córdoba no es la misma, en donde las encuestas provinciales hablan de que Schiaretti, con menor diferencia quizás a la suma Schiaretti y Ayora, en las PASO, estarían en el primer lugar. Hay una pérdida pequeña de votos del radicalismo y el incremento se debe en cambio de votantes que votaban un partido y votaban otro y hay una menor incidencia de la participación de Ruitor. De Ruitor y obviamente algunos que habían votado a Cábalo, que ya al no haber superado el piso del 1,5%, esos votos se redistribuyen entre los otros candidatos. Gracias por ver el video.